El reporte diario de los números de la pandemia y todo lo que está ocurriendo en esta cuarentena en nuestro país lo encontrás en un LAM TV durante toda la jornada y a las 14 hacemos un primer resumen de lo más importante en el panorama de noticias. Coronavirus, los test positivos superan el 40% en la región del AMBA. De los 2.635 casos que se confirmaron en el día de ayer, como estos días, como últimamente, la gran mayoría, 93.5% son de AMBA. Ocho personas murieron en las últimas 24 horas y suman 1.124 desde que comenzó la pandemia. El gobierno anuncia hoy la extensión de la cuarentena en el AMBA. El nuevo plazo tendrá mayores restricciones en la circulación y un estricto control de transporte público para evitar el avance del coronavirus. Regreso a clases en agosto bajo estricto protocolo sanitario. El sistema regirá en todo el país, salvo en el AMBA y Chaco, donde aún no hay definiciones. Los alumnos deberán asistir con tapabocas y mantener distancia. Las aulas estarán ocupadas al 50% y los estudiantes alternarán días de actividad en la escuela y en el hogar. Un policía de la Matanza es el primer agente de la bonaerense en morir por COVID-19. Maximiliano Benítez, de 31 años, falleció este miércoles en el Hospital Paro y 100, luego de sufrir un ACV y constatarse que padecía de coronavirus. Hay que extremar las medidas para evitar que se multipliquen los contagios, dijo Fernando Espinosa. Es el único remedio que existe para impedir el avance del virus, sostuvo el intendente de la Matanza, distrito, donde se registraron más de 3.200 casos de COVID-19 y 52 muertes. Virrey del Pino, familiares de Nahuel Zárate pidieron justicia por el joven asesinado en un robo. Se manifestaron esta mañana a la altura del kilómetro 37 de Ruta 3. Zárate, de 22 años, recibió un disparo en el pecho frente a su novia cuando ambos llegaban a su domicilio a bordo de un auto. Hay tres detenidos. ¡Gracias!